Con esta noticia que dice que el PSOE impide hacer, atención, una auditoría de los fallos informáticos en el Congreso de los Diputados. Señor Pérez, estamos viendo, por ejemplo, como el letrado mayor del Congreso directamente se está buscando su informe con su firma digital, que nadie lo ha visto. Estamos viendo como cuando el otro día se aprueban dos de los decretos, hay un fallo en el Congreso con los informáticos. José Sánchez directamente rompe todas las normas, no cumple ninguna de las normas, Armengola hace lo que le da la gana en el Congreso. El Congreso parece casi la casa de Tocamé Roque, por decirlo de alguna forma. ¿Hace una, hace otra, hace otra, hace otra? ¿Hasta cuándo se va a parar esto? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ellos salen con el control absoluto, igual que pasó con Chávez y Maduro en Venezuela. Hola, insisto, permíteme que sea tan machacón con la peor oposición de la historia democrática de España. Es decir, tenemos a Pedro Sánchez que se está cargando al letrado mayor del Congreso, que ha provocado la dimisión de otros tres letrados mayores, de otros tres letrados, perdóname, directores del Congreso que se ha hecho público hoy por parte del mundo. Tenemos como ha despedido a la mayoría de informáticos del Congreso y colocado a dedo a los suyos, que vete a saber con qué requisitos técnicos lo ha hecho o no. Y cuando ya tiene absolutamente controlado todo el Congreso de los Diputados a nivel técnico y normativo, cuando tiene controlado Indra, cuando tiene controlado Correo para el voto por Correo, cuando tiene controlado Empresas Capitales y tiene además a Margarita Robles dictaminando quién va a ser o quién es, la presidenta, la directora del CNI, o sea, tienes la inteligencia, tienes el voto por Correo, tienes las televisiones con televisión española y más de 1080, más de 1080 millones de euros en publicidad institucional desde el inicio de la pandemia, los grandes medios de comunicación, al final, ¿en qué país estamos? ¿Quién es Pedro Sánchez? ¿Podemos llamarlo un gobierno verdaderamente legítimo y democrático? ¿Somos capaces de fiscalizar a este gobierno con este poder tan mastodóntico en el que nadie se atreve a hablar más allá de la cuenta porque te aplasta con la maquinaria que es el Estado? ¿Que si hables en contra? En menos de 48 horas tienes una inspección de Hacienda y esto lo saben todos los españoles que nos estén escuchando, que si tienes la más mínima implicatura política viene un inspector de Hacienda a buscarte el fallo, que lo va a encontrar porque la burocracia del Estado es tan brutal, tan elefantiásica y aparatosa que es imposible no violar la ley. Cuando tienes un Estado así, yo tengo que decir a los españoles que organizarnos para cada cuatro años, meter el papelito en la urna, no es suficiente y que si no nos organizamos y salimos a la calle, cuando dentro de cuatro, cinco o seis años bajen a comprar pan y se gasten todo el salario del mes en comprar un kilo de pollo, como en los países donde estos apóstoles de la muerte, que es como yo los llamo, provocan en sus economías, nos lamentaremos y diremos, madre mía en 2023, 2024, ojalá hubiera puesto más de mi parte.